Desde la banca corporativa y de inversión, te acompañamos en tus proyectos de expansión o establecimiento de tu negocio en México. Contamos con equipo especializado por sector, con un amplio conocimiento local al ser el banco líder en México, que te pueden apoyar a encontrar las mejores soluciones de FX, gestión de tesorería, gestión de liquidez y banca de inversión como son. Financiamientos, servicios de cobranza y pagos, entre otros. Independientemente de la geografía en que te encuentres o el sector de tu negocio, te acompañamos a través de nuestras sucursales CIB en más de 20 países en el mundo, distribuidas en Asia, América y Europa. La gran fortaleza que tenemos es que podemos ofrecer a nuestros clientes mayoristas el expertise global con el conocimiento local. Ahora ya lo sabes. Para realizar con éxito tus proyectos de inversión, BBVA te acompaña con las soluciones financieras que necesitas para establecerte y crecer en México. Conoce más en BBVA.mx-nearsurance-cib. BBVA. Creando oportunidades. BBVA. Más información www.más.org